Música Tengo miedo perder tu cariño, me imagino mil cosas sin ver Al perderte no sé lo que haría, quitarme la vida o ponerme a beber Tú eres todo el motivo que tengo, pa' vivir en el mundo traidor Pero tú llenas toda mi vida, me das amor, besos, cariño y valor Quiero que me digas amorcito de mi vida, yo te quiero con locura Veo pronto compasión Yo te correspondo y te doy toda mi vida y todo lo que más quieras Demostrándote mi amor Música Para mí va a acabarse la vida, cuando tú ya no quieras mi amor Me verán en las puras cantinas, gritando tu nombre y tomando licor Tú eres todo el motivo que tengo, pa' vivir en el mundo traidor Pero tú llenas toda mi vida, me das amor, besos, cariño y valor Quiero que me digas amorcito de mi vida, yo te quiero con locura Pero pronto compasión Yo te correspondo y te doy toda mi vida y todo lo que más quieras Demostrándote mi amor Lo que más que más que más se te doy toda mi vida, yo te quiero con locura Yo te quiero con locura Gracias por ver el video.